Necesitamos detener al sucesor de Petro. Paloma Valencia pidió un acuerdo político urgente. La congresista del Centro Democrático hace un llamado para un acuerdo político para las elecciones de 2026. En una reciente entrevista para W Radio, Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático, manifestó su firme convicción de aspirar a la presidencia de Colombia en las elecciones del 2026, con la visión de convertirse en la primera mujer en ocupar dicho cargo en la historia del país. Durante la conversación abordó varios temas de actualidad nacional incluyendo los diálogos de paz en curso, las reformas políticas y la situación actual del Partido Conservado. La senadora Valencia fue enfática al mencionar la importancia de establecer un gran acuerdo entre los partidos políticos que defienden la democracia, con el objetivo de prevenir la elección de un sucesor ideológico del actual presidente, Gustavo Petro. «Estoy totalmente convencida de que todos los partidos políticos que creemos en la democracia tenemos que hacer un gran acuerdo para detener que haya un sucesor del presidente Petro y así evitar que siga en esta cadena de destrucción», señaló la senadora. Además, Paloma Valencia criticó la manera en la que Gustavo Petro aborda su mandato, sugiriendo que el actual presidente carece de la visión para construir sobre los logros existentes. «El oficio de la vía pública desde mi concepto está basado en construir sobre lo construido», aseveró, indicando una filosofía del gobierno que, en su opinión, no es compartida por el actual ocupante en la Casa de Nariño. La senadora Valencia aprovechó la plataforma para exponer sus pensamientos sobre el futuro político de Colombia y la necesidad de un liderazgo renovado que pueda dirigir al país hacia un camino de progreso y estabilidad. Sus declaraciones no solo revelan sus intenciones políticas, sino también reflejan una crítica hacia la cuestión y políticas implementadas bajo el gobierno Petro. La visión de la senadora La legisladora cuestionó la gestión del actual presidente Gustavo Petro, sugiriendo que su enfoque ha sido más destructivo que constructivo para la nación. El gobierno del presidente Petro es como una bola demoladora. Colombia tiene mucho por hacer. En lugar de destruir, lo ideal es dejar lo que está medianamente funcionando e ir haciendo ajustes. Esa debe ser la carrera", expresó la senadora, destacando una crítica hacia la actual administración y su manera de abordar las reformas y proyectos en el país. Según la visión de la senadora, la posibilidad de la elección para Petro y su partido, la coalición del Pacto Histórico parece lejana. Ella argumentó que ellos ya perdieron el favor de los colombianos, refiriéndose a un aparente descontento generalizado entre la población hacia el gobierno vigente. Adicionalmente, propuso que Colombia necesita menos de ser salvada y más de construir una ruta común, haciendo hincapié en la importancia de la participación ciudadana para las grandes transformaciones. Colombia no necesita que la salven. Lo que necesita es construir una ruta y que todos estemos dispuestos a transitarla, porque las grandes transformaciones las hace la ciudadanía, declaró, subrayando un llamado a la unidad y al trabajo colectivo en pro del desarrollo nacional. Dentro de las especulaciones sobre posibles candidatos para sucede a Petro, la senadora mencionó a la vicepresidente Francia Márquez como una potencial abanderada de la izquierda en las próximas elecciones. Esta observación sugiere una preferencia o inclinación hacia Márquez frente a otras figuras, como la primera dama Verónica Alcuser, quien a pesar de ciertos rumores no fue vinculada por la congresista con la candidatura preincidencial. La diferencia de perspectivas entre la labor gubernamental actual y las expectativas de algunos sectores de la sociedad indicó no Colombia en encrucijada, buscando equilibrar entre la continuación de ciertas políticas y la necesidad de ajustes y nuevos enfoques. Este debate se refleja no sólo en las críticas y apoyos al gobierno de Petro, sino también en las discusiones acerca de quién podría ser el más indicado para liberar el país en el próximo periodo presidencial. En este contexto de análisis y especulación política, la figura de Francia Márquez emerge como un símbolo de potencial continuidad dentro de las filas de la izquierda colombiana, de acuerdo con la senadora, generando expectativas acerca de las próximas estrategias electorales del pacto histórico y otros partidos. La transición hacia un nuevo liderazgo y la definición de las próximas políticas implementar se encuentra, por tanto, en el centro del debate público, marcando el inicio de un periodo de reflexión y decisión crítica para los ciudadanos y partidos políticos de Colombia. La discusión abierta por las observaciones de la senadora es un reflejo del dinamismo político colombiano y de la búsqueda colectiva por un camino que conduzca al progreso y bienestar general.